Intenté no odiar, despetear, pero no pudo ser Y prometo que he sido objetivo y lo vuelves a hacer Oh no, pregunte si no quieres saber Oh no, mi respuesta hasta me este va a doler Y cuando pienses que empiezo a caer, descubrirás que estoy aún más vivo Vivo para verte sufrir, vivo para verte mentir Vivo para verte sufrir, descubrirás que estoy aún más vivo Intenté no desear para...